Hola, soy Dora, y él es mi amigo Fota. Hola, soy Fota, y el día de hoy queremos ir a una tabaquería. Sí, a comprar cigarritos. Vamos, necesitamos de su ayuda. Y para esto, debemos llamar a Mapa. Sigo Mopo, digo Mopo. Soy el Mapa, 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 soy el Mapa. Soy el Mapa, 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 soy el Mapa. Soy el Mapa. ¿En serio? Dígale a Dora que debe pasar por el puente Coco, luego por la montaña Arcoíris, y finalmente llegarán a la tabaquería. Puente Coco, montaña del Arcoíris, tabaquería. Repítalo. Puente Coco, montaña del Arcoíris, tabaquería. Repítalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¡A la tabaquería! ¿A dónde vamos? ¡A la tabaquería! ¡A la tabaquería! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es el puente Coco! ¡Vamos! ¡Caminemos sobre él! ¡Puente Coco! ¡Puente Coco! ¿Podrías parar de... ¡Repente lo que digo! Para pasar por el puente Coco, debemos enumerar todas sus tablas. ¿Dora? ¿No te doy cuenta que eres una parquilla de mierda? ¡Ya lo sé, botas! ¡Pasemos! ¡No, botas! ¡No! ¡Diga mochila! ¡Diga mochila! ¡Diga! Mochila, 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 todo lo que quieras yo lo llevo dentro de mí, todo lo que necesites llevo dentro de mí. Mochila, 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 ¡sí! Niños, ¿ven algo que pueda salvar a Dora y a Botas de los Cocotilos? ¡No, botas! Mmm, ñam, 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 un beso. Díganos, ¿cuál fue el objeto que eligieron para salvarnos? ¡Ah! 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 Puente, montaña, tabaquería, ¿qué nos toca ahora? No, montaña del arcuí. ¡Oh, botas! Eres tan inteligente. ¡Qué irónica eres! ¡Ah! ¡Oh, no! Hay dos caminos. ¿Cuál debemos tomar? El rojo o el amarillo. Dora, ¿cuál debemos tomar? ¡Amarillo! Bien, ahora que descubrimos que el camino correcto era el rojo, ya llegamos a la montaña del arcoiris. ¡Uy! Vamos a contar los colores del arcoiris. Rojo, verde, azul. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, no! El zorro intentará llevarse nuestro rifle. Para evitar de que zorro rode nuestro rifle, debemos decir... ¡Sorregulado, anda de acá, güeyón! ¡Sorregulado, anda de acá, güeyón! ¡Sorregulado, anda de acá, güeyón! ¡Oh, rayos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Qué bien! Bueno, y luego cruzamos la montaña del arcoiris, y otros colores, los... Bien, ahora nos toca la tabaquería. ¿Ustedes ven la tabaquería? Eh, Dora, la tenemos enfrente. Oh, lo siento, no la vi. Necesito anteojos. Dora, la puerta está cerrada. ¿Qué hacemos? Yo sé qué haremos ahora. Vamos a empujar la puerta. Vamos todos. ¡De pie, de pie! Empujen la puerta. Push, push. Push, push. Más fuerte. ¡Có permiso! Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Quién es a montaña? ¿Quién es a montaña? ¡Dame todo lo que tenga! ¡Chicabricho! 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 ¡Oh, no! ¡Buen día, primón! ¡Al puente, cocón! ¡Cásame, sacame! ¡Bamme! ¡Nos quedamos en vano, pero luego nos recuperamos! ¡No, no, no! ¡Buen día, primón! ¡Pueden irme!